Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Hostel Castle y en esta oportunidad os quiero mostrar cómo voy. Es la primera vez que he terminado de subir todo, todas las estancias de nivel estando yo en trono 6, no sé cuánto tiempo estar en trono 6 pero quería hacer este vídeo de cuando comencé realmente a estar con todo listo en trono 6, no voy a pasar a trono 7, es lo único que me queda como veis aquí sala de trono pero no lo voy a hacer, tengo los recursos pero no, no lo voy a hacer porque me falta equipo. Como veis tengo estos 4 guerreros principales donde he puesto este tanque con una velocidad muy baja, todavía estoy muy bajo, me falta muchísimo equipo. Tengo a este cazador con este equipo bastante bueno, bastante rápido, que me fabrique yo mismo esta ropa de arquero, asesino. Esta pues la pillé en un evento creo, pero este es lentísimo como veis y me puse otro cazador, todos son 5 estrellas y los tengo 40 menos a este que creo que está en 39, vamos a ver... 139. Por otro lado tengo otro mago o otra maga que sería ella que sí está a 40 y tiene el tope de las cosas que puede tener un mago, pero no me estaba dando resultados en la arena. Me da mayor beneficio en cuanto a ataque, que ahora tengo 2.40 y tenía 2.45 casi, pero creo que voy a hacer el sacrificio de estar con dos arqueros más que todo porque esta no tiene buen equipo, como dije no tengo buen equipo para nada, pero no cura ni revive, solo infringe daño. Entonces no sé, no sé qué voy a hacer. Me están enviando algunos recursos que necesito, vale, para que sean esos recursos no los recuerdo. Ah, para hacerme un arma. Y esta arma, bueno está todo subido, como veis. Esta arma que me voy a hacer, voy a buscar algo para curar, ¿vale? Esto se tarda 2 días, 06 horas. El arma legendaria y el traje legendario, pues lo mismo. Esto lo puse a hacer ayer y falta un día y tengo estos personajes que me lo aceleran. ¿Cuántos personajes tengo a nivel con 5 estrellas? Muchos. Estos están, los voy a subir a 40, sea bien o sea mal, yo creo que recomiendan no subirlos a 40, creo yo, pero bueno, los voy a subir a 40, por dejarlos listos. Estos dos cocineros están subiendo, suben hasta 14, ¿vale? Esta es 4 estrellas, como veis. Este es 5, 4. Tengo poquitos, 4 estrellas. En la mayoría 5 estrellas. 4 estrellas. Casi todos féminas son de 4 estrellas. Los hombres suelo tirarlos, pero ahora los voy a dejar un poco. Ya no voy a seguir haciendo bebés. Hay una por ahí que está embarazada, esta. Creo que será la última. A menos que sea menos de 4 estrellas. Piense ir a tener 4 o 5 estrellas y subirlos al tope de su profesión. Por ejemplo, aquí tengo los cocineros. Aquí tengo 3 que producen gemas. Le falta subir a alguno de ellos. Tengo 11, nivel 13 y nivel 14 está a tope. Pero mientras estos se suben, y esta que la tenía sin hacer nada, entonces la estoy subiendo. Más que todo ella la voy a subir para que se ponga algo de esto y acelere los tiempos de fabricación. Más que todo para eso. Vale. Que se logra poniéndole esto. Se logra acelerar los tiempos. Esta no puede. ¿Por qué? Porque lo tiene bajito, creo. Nivel 1. Buah. Muy bajito. Vale. Pues eso es como estamos. Y ahora estamos esperando que salga esta... Que se abra el portal para hacer fichas con el portal. En la arena estoy peleando. Me va a regular. A veces bien, a veces mal. Pero bueno, tratar de hacer algo de aquí para pillar algo... Algo que salga de estos artefactos. Vale. Pero bueno, lo que quería mostrar es cómo estaba hasta ahora. Estoy iniciando. Entonces, a partir de ahora, el camino he llegado como a la meseta. Como dice ahora esta palabra famosa de nivel 6. O de trono 6. Para armarme. Lo que quiero es armarme. Estoy muy mal de equipo. Muy mal. Y esto llevará días. Así que no sé cuándo vuelva a ser el próximo vídeo. Espero que te haya gustado. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Suscríbete si no lo estás. Y bueno, más que todo quería que vieras cómo lo llevo. Y te mostraré el... Cómo lo lleve dentro de algunos... Un par de días o cuatro días. Para que veas mi... Mi avance. Vale. Espero que te haya gustado. Y hasta la próxima. Chao, gente. Besitos. Chao. Osélcio. Un Quietsche. Unchugu. Un sector... Un sector... Gracias por ver el video